Ah, ah, cada día, si te quiero, dame tu cuerpo, ah, 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 sí, cada día más, bésame, bésame, bésame todo eso, mierda, como te amo, tócame el culo con tu mano. De la Colonia Bellavista en Estapalapa, Cristian Franco, DJ. Andromovil Franco, discotec. Mamá y Pablo. Mamá y Pablo. ¡Francos y Jopil! 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 Gracias.